Casi amante, casi amiga, casi todo, casi loca Espera mi regreso como pocas, a la luna y al amanecer Y en el cuarto, nos amamos, nos peleamos, nos mareamos Para ella nada es demasiado, no me deja dormir Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Yo que siempre estoy yendo con la musiquita Dios me da y el amor me lo quita Y voy tratando de vivir Como un loco, que perdió la cordura de a poco Voy colgado con todos los focos, esperando ver su luz Amanece que no es poco, ella loca y yo tan loco Ojalá que en la próxima vida, ella sea mi mujer Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida ¡Vamos arriba! ¡Franqueteras, morochas! ¡Cevero, asesas, me faltas tú! ¡Lumina, metales, la gente de Córdoba! ¡Los Ángeles de la 21! ¡Vimos, espaldos, ranitas, poteñitas, roguencia! ¡Ey! ¡Vamos! Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida ¡Cevero, ases, me faltas tú! Y cansable, para la gente de San Miguel, Quilmes, Río Cuarto ¡Ah! ¡Armando! ¡No solo! ¡Vamos! ¡Ah! Todos tenemos un amor ¡No solo!